Estamos con la doctora Agustamante, una jornada realmente, gracias a Dios, tan buena o mejor que la anterior. Sí, Sergio, buenos días. Realmente estamos súper contentas y súper agradecidas a toda la gente que se acercó acá hasta el Salón Cultural para donar sangre, que como siempre lo decimos, es un acto de amor al prójimo. Y hablando con las chicas del San Roque nos comunicaron que están felices porque realmente no tenían nada. Muy poco, casi nada, nada, nada de glóbulos rojos. Así que hoy fue realmente un éxito. La verdad que estamos felices. No sé si se los nota. Y con muchos chicos de nonco, me decía recién la doctora. Sí, la doctora Agustamante nos ha dicho que en el transcurso de esta semana y la semana anterior han ingresado varios chicos al San Roque. Creo que hablaron de algo de 15, 16 chicos. O sea que es un montón. Bueno, quienes hemos estado en esa situación sabemos que también es algo que por ahí suele suceder, que no bien entra nadie o por ahí de golpe entran muchos chicos. Pero bueno, contentos por todo lo que fue la colecta, por la cantidad de gente que se acercó a donar. Porque esta vez tuvimos la posibilidad de que la gran mayoría de los que se acercaron a donar pudieran hacerlo. Y bueno, un logro haber llegado a más de 40 donantes en el día de hoy. Y un logro que comparten con toda la comunidad. Sí, sí, sí. Porque realmente es de acá del pueblo y es una satisfacción, ya te digo, para el que viene a donar también. Porque vienen con muchas ganas, vienen con mucha expectativa. Gracias a Dios se dio todo con normal, diríamos. Y pensamos, estábamos hablando con las chicas, que tal vez podemos hacerlo así cada tanto, suponete cada seis meses, una cosa así. Ellos tienen pensado venir y repetir la donación, diríamos. Donar una periodicidad en el tiempo, que sea o dos o tres veces al año. Exactamente. Eso es lo que hablábamos. Tanto para los que donan ahora, por decirte que ya después de seis meses, ellos ya están bien recuperados y todo. Y pueden volver a hacer este gesto de amor, diríamos. Así que bueno. Y ahora se reunieron con el intendente recién las vi charlando. A ver, ¿qué hablaron? Bueno, le comentamos un poco el tema de la donación, de la cantidad de gente que teníamos. Le comentamos también, bueno, lo de la asociación, que ya tiene una nueva comisión directiva. Que todos los proyectos que tenemos, y bueno, nos ofreció su ayuda para concretar de una vez por todas ya esto de la personería jurídica. Y bueno, y toda la colaboración que necesitemos, esta disposición nuestra desde el municipio, ¿no? Bueno, a caminar ahora por la personería jurídica. En eso estamos, en eso estamos. Así que bueno, ahí estamos con Nancy y con el resto de los chicos y las chicas del voluntariado armando, porque es todo nuevo para nosotros, diríamos. Nunca hemos estado en otra asociación, la mayoría. Así que bueno, estamos aprendiendo, pero re contentos. Y cuando se cierra una jornada como la de hoy, te da más ganas para seguir, diría. Exactamente, esta vuelta a la normalidad, entre comillas, que sea de esta manera, es muy bueno también. Sí, totalmente, sin dudarlo. Y sabiendo también que contamos con el apoyo de un montón de gente que nos acompaña, que quizás no forma parte de la convención, pero que sabemos que está presente a la hora de cualquier evento que se pueda realizar. Como también tenemos el apoyo de asociaciones que no son de acá de Cerrito, pero que nos han orientado, como la gente de Arcoíris, y como en su momento también nos ofreció ayuda la gente de Crisálida. Que bueno, Mirta Sotier, por parte de Arcoíris, y Laura Petrucci, por la asociación de Crisálida, ofrecieron su ayuda para orientarnos más que nada en el tema de la personería jurídica. Bueno, chicas, disfruten de este hermoso día y disfruten de este gran logro. Bueno, gracias Sergio, gracias a ustedes. Y a toda tu audiencia también.